La música de mi tierra Con los hermanos Carreón Comadrita, cuerpo de flores, arboleda de manzanas Yo comería de tu fruto si me agacharas la rama Déjame entrar al monte, déjame quebrar la rama Hazte para un ladito, yo me acuesto en tu cama Comadrita, tus pechos lo tanteo, tus pompis no manoseo Y de tanto mirarte, comadrita, estoy que me mareo Hasta pronto, mis hermanos Carreón Se despide de ustedes la comadre Rosa Chabela María Torres Tirado Recuerden, mis bonitos, volver a visitarnos en mi loca cuna de artistas Por más distante que yo me encuentre Por más distante que yo me encuentre Nunca podría de ti alejarme Porque tu amor es inolvidable Nunca podría de ti alejarme Porque tu amor es inolvidable Nunca me olvidaré de ti amorcito La reina de mi corazón Y si algún día la suerte quiera Volver a verte, morena linda Para tenerte entre mis brazos Y aprovechar otra vez la posadita Para tenerte entre mis brazos Y aprovechar otra vez la posadita Hasta mañana Aunque viejo muchas novias Por tu plaza es de tener Pues gallinazos no faltan Cuando hay perro que comer Ahora me voy de aquí Como mi suegrita lo sabrá Detrás de mis espaldas ¿Quién sabe lo que hablará? ¡Gracias!